¡Ah! ¡Hola! La gran casa de Dios. Este libro lo leí hace un montón de tiempo. Literal, yo creo que he de tener como 10 años que leí este libro y lo sigo guardando súper cerquita de mí porque muchas veces me regreso, me inspiro y leo algunas partes de acá. Vean, hasta tengo post-its metidas. Este libro está subrayado con un lápiz clarito. Miran, tengo mis post-its, mis separadorcitos. Esto, The Honor Academy, fue un lugar al que me fui a un internado cuando tenía 18 años. Después de la prepa me fui a un internado cristiano que se llamaba, bueno, que se llamaba The Honor Academy, obviamente, en Dallas, en Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que la pasé súper bien ahí porque fue un año de muchísimo crecimiento, de muchísimo leer, de muchísimo pensar. Y bueno, este libro me lo regaló mi mamá. De hecho, aquí lo tengo dedicado, vean, 8 de julio del 2000. Mi mamá me lo dedicó. Bueno, pues se llama La gran casa de Dios. Es un libro de Max Lucado. Es un súper escritor. Y pues les cuento algo que está bien padre que dice aquí atrás. Dice, El más grande de los deseos de Dios es ser tu moraba. El hogar de tu corazón. No quiere solamente una puerta de escape para el fin de semana. No tiene interés en ser un refugio dominical ni una cabaña veraniega. Me encanta cómo escribe esta persona. La verdad es que sus libros son de muchísima inspiración. Te hacen pensar mucho en tu día a día, en lo que estás logrando, en lo que no estás logrando, en tus deseos, ¿sabes? Y en cómo puedes empezar a soltar un poquito de la carga, del estrés, de la ansiedad, de toda aquella impaciencia con la que muchas veces batallamos. Y más cuando queremos emprender o cuando tenemos algún proyecto profesional que hay veces que nos puede hacer sentir un poquito inseguros, ¿no? O hay veces que nos empieza como a pesar más que emocionarnos. Entonces, este libro, yo les voy a contar, está bien padre porque en los capítulos hace muchísima referencia como a las áreas de la casa. Literal, así, a la sala, la cocina, tu habitación, ¿no? El horno, todos estos lugares de la casa que estamos acostumbrados a ver pero que muchas veces no pensamos. Y entonces hace unas metáforas muy interesantes con tu casa espiritual. Literal, los muros de la casa, los cimientos, ¿no? Aquel lugar donde pasas más tiempo, aquel lugar donde disfrutas más, aquel lugar donde te sientes más en casa, más cómodo, más apapechado. En fin, es un libro de muchas metáforas. Es un libro muy chido. Se los recomiendo mucho. La gran casa de Dios de Max Lucado, ¿sale? Soy Esteri Turralde y me encanta leer.